Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pérez, bienvenidos una vez más al canal. Por ahora en general sabéis que hago revisiones de vehículos, cómo os he traído los últimos días y cómo os traigo todas las semanas, pero hoy empezamos con el primer capítulo de las noticias diarias de noticias, y estas son las noticias principales del lunes día 4 en el sector del automóvil, así que vamos a ellas. La primera noticia de todas y que a muchos ha sorprendido fue los tweets que anoche el propio Elon Musk, ya sabéis controvertido muchas veces por sus declaraciones en Twitter, publicó información bastante importante sobre el lanzamiento del nuevo Model Y, que va a ser presentado el próximo día 14 en Los Ángeles. Como el propio Elon Musk informó en sus tweets, fueron breves pero muy retuiteados, el Model Y va a salir aproximadamente, fácilmente estará para 2020 hacia finales si lo queremos en Europa, y según el propio Elon Musk comparte la plataforma del Tesla Model 3, aunque tiene un 10% más de volumen y de tamaño que el Model 3, por lo tanto es un SUV de categoría C, y el propio Elon Musk ya adelantó, si es un vehículo un 10% más grande, va a ser un 10% más caro, así que esperamos que posiblemente llegue a Europa, con un precio que rondará entre 40 y 45.000 euros, y también indicó que sería un vehículo que tenía menos rango de autonomía, porque, como sabéis, al ser más alto, produce más arrastre, más problemas de tracción, y por lo tanto, sus consumos serán mayores a nivel de energía, y por lo tanto, tendrán menos autonomía. Pero todavía no hay más detalles, te tenemos que esperar hasta el día 14, para conocer exactamente qué tal es el Model Y de Tesla. Y vamos con la segunda noticia, la segunda noticia tiene que ver con una marca española, aunque perteneciente al grupo Volkswagen, que es SEAT, se ha anunciado que va a presentar en el Salón de Ginebra en las próximas semanas, el modelo 100% eléctrico de la marca española, se va a llamar el BOR, en principio, y va a tener, todavía no sabemos exactamente muchos detalles, pero va a ser el primer eléctrico de la marca española, y vamos a tenerlo disponible, según hablan en la rumorología, para mediados del año 2020. Todavía tendremos que esperar, y sobre todo tenemos que ver los detalles que va a presentar en el Salón de Ginebra SEAT, porque este modelo es el primero de la marca 100% eléctrico, no sabemos si se va a construir en España, o dónde se va a construir, aunque pues todos los rumores indica que se podría construir en la factoría de Barcelona, de Martorey, y todavía estas imágenes que estáis viendo son las primeras fotografías que se han filtrado, tiene un diseño bastante bonito, comparte algunos componentes, como por ejemplo Faros y demás, con el Ford Focus, pero todavía nos falta una gran cantidad de información. Pero sí que es importante que una marca como SEAT, destinada a masas, por precios bajos y por acabados, etc., no es una marca especialmente exclusiva, se lance a tener un modelo 100% eléctrico, así que esperamos en los próximos días y en el Salón de Ginebra que os daremos cobertura, tendremos las detalles y novedades del nuevo 100% eléctrico de SEAT, el denominado por el momento, posiblemente cambia de nombre, el Born, así que bienvenido SEAT al mundo eléctrico. Y la tercera noticia, la más importante del día, esta semana por fin voy a poder probar el Corolla, el nuevo Corolla de la marca Toyota, que se presentó hace varias semanas, pero que oficialmente llegó a los concesionarios a lo largo de la semana pasada y que esta semana se está matriculando, llegan tres configuraciones distintas, dos motorizaciones, 120 y 180 caballos, que es la que más tengo ganas de probar, porque va a salir tanto la versión ranchera, en este caso, llamada Sport Touring, dentro del Corolla, como la versión compacta, es un modelo que es bastante compacto, es bastante reducido en dimensiones y pesos, y con un motor híbrido de 180 caballos promete, sobre todo, bastante diversión. Así que esta semana, por fin va a estar en los concesionarios, se va a poder probar, y voy a tener la suerte, lo más seguro, de poder probar el nuevo Corolla en sus dos versiones de 120 y 180 caballos, y como sabéis, con tres acabados. Voy a sacar un vídeo específico antes del lanzamiento oficial y de que esté en la calle el modelo, y os voy a contar en ese vídeo todos los detalles de precios, configuraciones y acabados. Pero lo primero es toma de contacto que tengo en el coche, me he podido sentar, he podido toquetear algunas cosas, tiene acabados bastante buenos, y sobre todo quiero probar esos 180 caballos sirvidos en un Corolla, que van a ser muy, muy, muy divertidos. Así que, estar atentos que tenemos vídeo próximo, esta misma semana, de distintas pruebas de las tres versiones del nuevo Corolla híbrido. Y acabamos con una noticia un poco controvertida. Durante esta semana pasada, la Comisión Europea ha filtrado y ha dejado un globo sonda un poquito preocupante para muchos, y ese globo sonda tiene que ver con la seguridad vial. La Comisión Europea quiere introducir en todos los vehículos que se produzcan a partir de 2022, entre 2020 y 2022, sistema de control de velocidad inteligente. ¿Qué significa en este caso? Que quieren limitar por software y por hardware la velocidad máxima a la que podemos circular por las vías. Si vas con uno de estos vehículos por una vía que está limitada a 120, en teoría el coche no nos permitiría ir a 125, porque nos limitaría la potencia. Eso sin duda va a ser algo bastante controvertido, bastante discutido, y habrá que ver si los fabricantes de automóviles que tienen tanto poder y tanta fuerza se van a doblegar, en este caso la Comisión Europea, en algo así. Y también habría que ver si, por lo menos en España, la DGT va a revisar y actualizar todos los límites de velocidad de las carreteras. Porque os recuerdo, y como todos sabéis, que tenemos muchas carreteras que están limitadas a 100 y a 120, pensadas para coches de hace 15 y 20 años, no para coches del año 2019 o 2020 o 2021, cuando entré en vigor esa norma. Y estas han sido las principales noticias del primer día. Como veis, todavía no han llegado los focos, en este caso el proveedor no nos ha entregado todo, y el set está acabando de prepararse detrás, así que espero que a lo largo de esta semana tengáis todas las novedades del set, y esté preparado, y la luz esté en puesta, y podamos tener un set más completo y compacto. Así que nada, gracias por estar aquí, espero que os haya gustado este primer resumen de noticias, mi nombre es Alejandro Pérez, y nos vemos mañana, como siempre, con más noticias y más actualidad del sector automóvil. Nos vemos mañana, hasta luego, feliz lunes.